En serio me pregunto, ¿por qué hace tanto calor? ¿No es normal eso? Chavo chavos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante, bastante bien. Como siempre me encuentro bastante bien, feliz, emocionado de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy acalorado, cracks, pero pues bien. Chavos, es sábado, tengo que ir a hacer unas cosas al centro, así se le dice aquí en Ciudad de México. Voy al centro, bro, ahorita vengo. Es porque vas a hacer cosas en el centro, así de simple. No sé por qué explico esto. Y dije, bueno, ¿por qué no llevarme la cámara? Y si me sobra un poco de tiempo, pues vamos a chacharear a Hidalgo. Como siempre voy y pues bueno, pues no sé, grabo esto por si me da tiempo. ¿Quién sabe qué voy a pasar? ¿Quién sabe qué? Entonces, saber que nos encontramos. Cada salida para mí es una aventura. Esto de chacharear, en serio, es increíble porque créanme que a donde vaya, sea una plaza, un mercado, un tiangui, centro comercial, supermercado, lo que sea. Pues me gusta curiosear, no sabes lo que te vas a encontrar. Entonces, pues bueno, esta no va a ser la excepción. Vamos a ver qué nos encontramos. Y bueno, qué mejor que ir preparado para grabar y compartir esto con ustedes. Lo que sea que me vaya a encontrar. Me agrada mucho la idea de compartirlo con ustedes. Es como si fueran conmigo, bro. Nunca estás solo, claro que sí. Entonces, chavos, vámonos al centro. Vamos a nuestras cosillas y a ver qué nos encontramos en esos puestos. Bien, chavos, ya estamos aquí en este emblemático tradicional tianguis de juguetes. Y vean nada más lo que nos encontramos primero. Luchadores bootleg, padrinones, bootleg de calidad, ese que nos gusta tanto. Llamó mi atención ese paquete con dos luchadores. Aparentemente un luchador americano y un blue demon en calzón. No sé si se alcance a ver. No estaba el chavo, si no hubiera preguntado. Y creo que hasta me lo hubiera traído para analizarlo. Ya saben que mi meta es analizar todas las variantes que se puedan. Y bueno, esos luchadores empaquetados no estaban. Vean nada más ahí la máscara de Atlantis, de Místico de Elia Park. Bueno, pues vamos a dar una vuelta. Y si no encuentro nada o si regresa el chavo, pues checamos qué onda con este paquete padrin. Dos pasos más adelante salieron las primeras figuras de WWE. Vean nada más ese Ultimate Warrior. Aparentemente Jax Pacific, Rootless Aggression. A un costado, Jax Swagger, básica de Mattel, me parece. Cien pesos cada figura. Precio súper accesible. No tenía planeado llevarme figuras para custom. Es más, no tenía planeado llevarme nada. Pero están muy bien las figuras para transformarlas en luchadores mexicanos. Ese Ultimate Warrior estaría increíble si no lo hubieran pintado. Pero bueno, vamos a ver qué más nos encontramos. Ya que andamos aquí pues chachareando. Este puesto llamó mi atención. Ya que tenía algunas figuras de luchadores en custom. Ese Venom que ven ahí, vaya, no es Venom. Resulta que es Volador Junior con su personaje combinado con Venom. Una disculpa, me están empujando bastante. Ahí hay una parca de Kellyanne que estaba en excelente estado. Cien pesos, precio súper accesible. Llamó mi atención ese Volador Junior. No sé si ya la encontraron forma. Es que me están empujando, bro. Es un poco complicado grabar así. Pero bueno, había más figuras de aquel lado. Solo que no las pude grabar. Como podrán ver, mi vida corría peligro. Sin embargo, bueno, me puso bastante feliz, emocionado que vendieran figuras en custom. La verdad es que quedó bastante bien. Sabemos que Volador Junior es un luchador bastante creativo. Que le gusta combinar sus personajes. Y bueno, a la persona o quien haya hecho este custom. Se le hizo una muy buena idea venderlo. Y wow, qué tremendo arte. Me pone bastante feliz. Así como ese Wagner también es una figura custom. Entonces, qué chido que se esté difundiendo el custom y que haya luchadores mexicanos en las chacharitas padrinonas. Bien, chavos, no podían faltar los tradicionales, los emblemáticos luchadores de arena. Son súper coleccionables estos buclexitos, estos luchadores de plástico. Están muy bien hechos. A mí sí me gustan bastante, pero no los colecciono. Están muy, muy bien hechos. Tan solo del tiempo que estuve ahí chachareando, dando vueltas. Entonces, escuché a varias personas preguntar por estos luchadores. Que si no tenían tal luchador. Que este me falta. Que qué onda con mi encargo. Que cuándo traes más luchadores de arena. Es algo que he notado que mucha gente los colecciona. Y bueno, espero nunca desaparezcan. Vean nada más ese Blue Panther. Estaba ahí la parca. Perro Aguayo. Pierrot, me parece. Supermuñeco. Muy, muy chidos estos luchadores de arena. Regresando con las figuras de la WWE. Me encontré con este puesto bastante interesante. Tenía una buena variedad. De figuras rootless, básicas. Mattel, Jack's Pacific, Elite. Todo un poco. Las figuras estaban arriba de los 100, 150 pesos. Y bueno, como cualquier puesto de figuras. Tenía una gran variedad de precios. Ese Ric Flair no lo había visto. No sé si lo alcancen a ver. De hecho, me está viendo con cara de crack. Llévame, no estoy en tu colección. No lo había visto. No sé por qué no lo volteó a ver. Ric Flair me falta en mi colección. Y me gustaría tenerlo. También tenían ahí a Jesse. Ya saben, esa base de Jack's Pacific. Para hacer al hijo del perro aguayo. Tampoco pregunté. No se me ocurrió volver a hacer el custom del hijo del perro aguayo. Queda bastante, bastante bien. Pregunté por un Cordangle. Que nunca había visto así en persona. Figuras de Cordangle casi no me he encontrado. 200 pesos. Vean, además ahí lo tienen. Está bastante chido. Y bueno, 200 pesos. Se me hizo un precio razonable. Sin embargo, no sé por qué. Como que no me nació llevarme figuras de WWE en esta ocasión. Quería buscar otras cosas. Pero bueno, si no encontramos nada. Como siempre lo digo. Regresamos. Porque este puesto estaba bastante chido. Este puesto no lo había visto antes. Y una gran variedad de figuras. De todo un poco había por aquí. Carros, promocionales, luchadores, superhéroes. Había de todo. Estaba bastante chido. Y bueno, tenías un montoncito de luchadores de plástico. Bastante padrinones. Ya saben que a este tipo de lotes hay que echarle bien el ojo. Porque por ahí puede estar el luchador de plástico con variante. Pero bueno, no había nada interesante. Había muchos, muchos octagones. En esta cacería me encontré varios octagones. De hecho, opté por traerme uno para hacer custom. 40 pesos. Creo que un precio regalado. Digo, ya tengo la figura. Pero bueno, vamos a hacer custom con figura de Kellyanne después. Y bueno, por ahí había unas figuras de Atlantis. Por ahí había Magnificent también. Estas están un poco arriba. Pero estaban muy, muy chidas. Entonces, wow. Ya nos llevamos la primera figura. Que viene siendo un octagón para el custom. No sé qué custom voy a hacer. Pero ya llevo la base. Retomando la WWE. Se atravesó en mi camino este cuadrilátero lleno de luchadores. Vean nada más qué gran lote de figuras. Estaban bastante chidas. De 150 para arriba. Dependiendo la figura. Ya saben, usualmente es el rango de precios. Lamentablemente ya tenía muchas de estas figuras en la colección. Ya tengo a Sheldon, Undertaker. Ese Shawn Michaels lo tengo dos veces. Tengo a Kane, Big Show. Están bastante chidas. Pero bueno, como lo acabo de decir. Nada que llamar a mi atención. Sin embargo, no pierdo nada echándole un ojo. Estos lotes me gustan bastante. Porque bueno, no falta que estén por ahí escondidas las figuras que no tenemos. Entonces, a pesar de que ya tenemos ciertas figuras. Hay que echarle el ojo a estos lotes. Porque no sabemos qué va a estar por ahí escondido, bro. Estaba por irme. Y me encontré un lote más de figuras de WWE. Vean nada más. Batista vestido de civil. Estaba increíble. Ese Carlito también estaba increíble. Triple H ese ya lo tengo. Pero lo que llamó mi atención fueron las luchadoras. Me parece que estaba Lita por ahí. Mariah o María, como se diga. Y una luchadora más que no sé quién sea. $150 pesos cada figura. Se me hizo un buen precio. Las figuras estaban muy muy bien cuidadas. Dije, creo que estas se tendrían que quedar así. No funcionarían para custom. Ya ven que quedarán pendientes algunos customs de luchadoras. Entonces, bueno, dejaré pasar estas figuras. Ya que no creo que sean las adecuadas para el custom. Pero el lote estaba bastante bien. Vean nada más. Hay figuras de Kellyanne, el Conan. Octagón, nuevamente octagón. Había muchos octagones en esta ocasión. Luchadores de arena. Y pues bueno, ni hablar. Vámonos a ver si encontramos otra cosa. ¿Ven lo que les digo, chavos? Hay que tener los ojos bien abiertos. Puse atención en esa máscara de Dr. Wagner. Y no me di cuenta que al lado había un Kane. No sé qué edición sea. Está como animado, cabezón. No sé si lo alcancen a ver enmascarado. Soy fan de Kane enmascarado. Entonces no lo vi por ponerle atención a la máscara de Wagner. Y estoy viendo justamente una figura de Chavo Guerrero abajo del cuadrilátero. No sé si se alcance a ver. Estaba bastante chida. Por ponerle atención a la máscara de Wagner. Ya no vi esas figuras padrinas. Hay que tener los ojos súper abiertos. Ahora sí, ya por último, la cereza del pastel. Fue esa figura de 100 caras custom. Estaba muy, muy bien hecha. Llamó muchísimo mi atención. Vean nada más. No sé qué base sea. Solo sé que es bootleg. Sin embargo, quien se haya rifado ese custom. Es todo un crack. Porque le quedó a la perfección. O sea, es Carmelo Reyes. Vean nada más el rostro. No sé qué figura sea, vuelvo a repetir. Pero no me van a dejar mentir. Ustedes lo están viendo. Se parece totalmente a 100 caras. Y bueno, para variar, no estaba la persona que vendía esta figura. Si no me lo hubiera traído. Entonces, bueno, ya me eché un taco de ojo. Ahora sí, pues ya vámonos. Y bien, chavos, ya nos vamos. Vean nada más a quién nos encontramos por acá. Como se los dije. Ahora sí que sin ponernos de acuerdo. Coincidencia del destino. Dijo, encuéntrense, muchachos. Coincidimos. Porque, bueno, como se los dije al inicio del video. Yo venía haciendo otras cosas. Yo estaba aquí para... A pinche m... Yo venía a hacer otras cosas acá al centro. Dije, bueno, sería casual. A ver qué nos encontramos. Y vean, aparte de encontrarnos figuras. Nos encontramos a Capitán Manson. ¿Por qué veniste en esta ocasión, Manson? Que nos encontramos por aquí. Viene a recoger unas subastillas. Como este negrito. Ya prohibido. Por cierto, ya quitado. Ya eliminado. Aún así, aunque se llamaba Nito. Lo eliminaron hace un par de añitos. Y bueno, pues venimos por esta loncherita. Y fue que me encontré al buen inferno. También habías venido a dejar un algo. Y luego se encontró un algo que se los voy a mostrar. Que está, miren, chulo. Así es, así es. Bueno, pues nos fue bastante bien. Vimos muchas figuras. Ahora no encontré mucha variedad de lucha libre como acostumbro. Pero bueno, me traje un octagón para el custom. Espero subir en unos días ese video. Y bueno, la sorpresa. Pues más choncha. Bueno, nos estaremos viendo después. Porque justo mañana estamos por grabar otra cosa. Y bueno, va a ponerse bueno, ¿no, mi capitán? ¿Algo que quieras agregar? Buenísimo, buenísimo. Cuídense, coman frutas y verduras. Junten su dinerito. Hagan su presupuesto. Porque la chachara se pone intensa, se pone buena. Las colecciones están a la orden del día. Así es, nos vemos después, chavos. Ok, chavos. Pensaba dejar el video ahí con el capitán Manson. Qué tremenda casualidad. Bueno, solo quería mostrarles que sí me traje algo. Me gusta mostrarles lo que encuentro en la cacería mágica y épica. Wow, me encontré al Manson. Qué locura. Cheque nada más. Qué tremenda locura encontrarnos a este octagón. Había muchos octagones y dije, bueno, ¿por qué no llevarme uno para hacer custom? Ya que, pues, el destino probablemente quiere que me lleve un octagón. Hay muchísimos, muchísimos, pero muchos en serio. Entonces, bueno, vamos a hacer custom con este octagón que está muy, muy bonito. La verdad es que está en un muy buen estado. Solo hago esta pequeña parte para que me dejen aquí abajo en los comentarios a qué luchador les gustaría ver en esta base de octagón. Por favor, háganmelo en los comentarios. Suscríbanse, denle like. Y, bueno, si quieren ver a la figura que encontré, pues, en un precio regalado de Amos del Universo, váyanse a mi canal de Inferno Collection. Ahí voy a estar haciendo la reseña y el unboxing. Wow, dos canales. Qué locura. Cacerías está descontrolando. Vienen cosas nuevas. Vienen nuevas secciones. Y, pues, bueno, no sé qué nos vamos a encontrar. No sé qué venga después. Entonces, nos estaremos viendo unos días con un video más de mucho más lucha libre. Despierto, octagón. No, 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 no.